La Facultad de Ciencias y Ingeniería como hemos escuchado, tiene dos carreras Sistema de Informática, Electrónica y Electrónica Convención en Telecomunicaciones Recordemos que la Facultad permite el desarrollo de prácticas pre-profesionales desde el octavo ciclo para electrónica y el noveno y el décimo para sistemas Tiene también un área de investigación que viene impulsando de acuerdo a la reciente normatividad el desarrollo de proyectos de tesis con un plan de dicho proyecto de tesis que empieza a desarrollar el estudiante a partir del octavo ciclo y el desarrollo del mismo en el noveno y el décimo con lo cual ya siendo egresado el estudiante accede al título La Facultad de Ciencias y Ingeniería cumple seis años en excelente actividad académica pues se inicia con la creación de la universidad y desde aquel entonces viene desarrollando sus fines específicos a través de un conjunto y bien estructurado plan de trabajo esas actividades dentro de su organización abarca diversos eventos culturales, cineforum, conferencias y competencias deportivas en las que intervienen docentes y alumnos La universidad, la razón de la universidad es la investigación y ahí debemos tener siempre eso presente y cuando empezó esta universidad esa fue una de las metas que se indicó que los alumnos de pregrado de las diferentes facultades deberían tener su título una tesis pero una tesis verdadera y gracias al esfuerzo de todas las autoridades, profesores también los alumnos se ha logrado esa meta todos los alumnos de la primera promoción los que han pasado tienen su diploma van a tener, o sea, de ingenieros o licenciados esa es una meta que se cumplió y digamos los que vienen no deben perder ese rumbo la razón de la universidad la razón de ustedes es investigarla en la parte de ingeniería el Perú, la sociedad espera mucho de todos nosotros hay casos en los cuales se dice bueno, ¿dónde está la ingeniería? ¿dónde está la universidad? y creo que esa es la meta de la universidad de evitar esa separación que hay entre la sociedad y la universidad hay una música que viene en el mar que acaricia las olas con un viento fugaz suena inquietante me gusta y lo sé que mortífero está lloviendo de la gotera de tu amor no te amas la que está durmiendo recuerda el comprobador el principal mensaje al estudiantado al profesorado de la universidad de ciencias humanidades es que la universidad tiene que realizar investigación los alumnos tienen la meta de poder resolver problemas de la sociedad que tanto no espera y la universidad apoyarlos a FAXA igualmente a los profesores generar ideas generar proyectos para que los alumnos participen de una manera activa una universidad sin investigación que le deja de ser un gran resumen un gran resumen story escribió clamp siempre